en las redes sociales que Dios los bendiga bienvenidos a esta transmisión transmitimos desde la iglesia central del ministerio del nuevo pacto poder de Dios en la ciudad de Santa Cruz Dios está sanando a los enfermos sabe por qué porque nada es imposible a ver un grito de júbilo una vueltita para Jesús eso un movimiento carismático ahí aumentele señor diga aleluya gracias Jesús listo bienvenido sean todos a esta transmisión comparte esta transmisión mis amados ahí en las redes sociales para que muchos sean edificados también y bendecidos con esta poderosa palabra que tenemos de parte del señor el día de hoy abran sus biblias por favor en el libro de proverbios capítulo 10 verso 22 y dice así la palabra de Dios atentos todos escuche bien el que tiene el que tenga oídos para oír oiga lo que dice la palabra de Dios dice así la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella palabra de Dios amén amén oramos ahí donde estén padre en el nombre de Jesús Dios mío te damos gracias señor por tu bendita palabra señor gracias Dios mío porque hoy quieres señor hablar a nuestro corazón hoy espíritu santo estás en este lugar y te pedimos que tú tomes control total de todo nuestro ser señor saca de mí lo que no te agrada Dios mío quita de mí señor todo mal pensamiento todo sentimiento malo señor toda actitud mala que he tenido hoy te pido perdón Dios mío estoy arrepentido vengo delante de ti señor con un espíritu humillado señor reconociendo que soy una persona pecadora reconociendo que soy una persona que falla un hombre un ser humano falible señor pero también sé que tengo un Dios que es amor que me ama señor y me perdona Dios mío por eso estoy aquí señor no soy perfecto cuando tú eres perfecto señor gracias te doy te pido que quites de mí toda carga señor en este momento señor yo me desligo señor saco de mí toda carga toda aflicción toda enfermedad todo problema que tengo en mi vida y lo pongo a tus pies señor en el nombre de Jesús te pido que tú hagas un milagro que tú obres en mi vida señor en el nombre de Jesús y en tu nombre de Jesús y en tu nombre señor ato todo espíritu inmundo del diablo ato todo demonio señor todo principado toda potestad todo ataque del enemigo en este momento lo ato y lo echo fuera de mi vida sal ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias señor en tu nombre soy libre soy libre por el poder de Dios levante su manito y diga amadito Espíritu Santo eres bienvenido a mi vida bienvenido eres a mi familia, a mis hijos, a mis padres a mi venta, a mi negocio a mis estudios, a todo lo que tengo bienvenido eres amado Espíritu Santo te alabo, te adoro, te exaltamos, te alabamos Señor en el nombre de Jesús amén, amén y amén con su mano levantada denle un fuerte aplauso Rey de Reyes fuerte el aplauso para Jesús muy bien ¿cuántos quieren ser bendecidos? a ver levante su mano diga yo quiero ser bendecido ¿cuántos quieren saber una manera, la forma correcta de ser bendecido? porque hay una forma hay un método hay un paso, un camino para ser bendecido amén amén y hoy vamos a aprender eso a veces uno mis amados a veces cometemos el error de decirle Señor bendíceme sáname, ayúdame Señor en la venta ayúdame en mi economía estoy mal Señor en esto necesito esto Dios mío y le pedimos y le pedimos al Señor ¿si o no? ¿si o no? está bien no está mal pedir está bien que pidamos porque el Señor mismo dijo pidan y recibirán dijo amén pero a veces no nos damos cuenta que antes de pedir hay algo que debemos también hacer es como tener un paso dos pasos y tres pasos así hay que dar en orden y a veces directo al tercer paso estamos saltando bendición quiero Señor y los otros pasos ay Señor ya no lo he tomado en cuenta no estoy haciendo eso pero el Señor es un Dios de orden Dios es un Dios de orden estas cosas serán añadidas ahí están los tres pasos ahí está la manera la forma correcta a veces queremos ser bendecidos a veces queremos que nos vaya bien a veces queremos lograr cosas directamente pero el Señor dice primero tienes que buscar el reino de los cielos el reino de Dios primer paso diga primer paso buscar el reino de Dios segundo paso buscar su justicia amén y tercer paso ser muy bendecido en el nombre de Jesús amén cuantos quieren ser bendecidos denle un fuerte aplauso a Jesús y póngase de pie yo me pondría de pie diría Señor yo quiero ser bendecido Dios mío yo quiero ser muy bendecido Señor o habrá alguien aquí que dice no yo no quiero ser bendecido habrá alguien no creo no creo que hay una persona que diga no me importa a mí la bendición el Señor dice te bendeciré es una promesa del Señor te bendeciré dijo así que no tenga pena no se avergüence no diga no es que yo no busco bendición es necesario la bendición es necesario es necesario que tú tengas un buen trabajito es necesario que tengas ingresos para tus hijos para mantener a tu familia es necesario que tú tengas buena salud porque eso también es bendición porque cuando uno está enfermito no puede ni proveer para la casa es necesario que tú seas bendecido con paz en tu familia a veces no tienes paz en tu familia a veces están peleados así ya no hay un momento de tranquilidad no hay amor a veces en el matrimonio entre padres e hijos a veces eso se pierde y el Señor quiere bendecirte de esa manera también de manera física en la salud de manera también material hay necesidad cuantos de aquí mis hermanos no han podido llegar porque hoy ha caído una lluvia torrencial durante toda la madrugada y no han podido salir de sus casas porque dependen de un medio de transporte público ellos tienen necesidad de que Dios les bendiga con un auto propio si o no si o no es una necesidad si o no claro necesitamos ser bendecidos porque si tuvieran un auto no podrían depender de otro auto ellos se vendrían tempranito a la iglesia no y muchos de ustedes deben tener distintas necesidades entonces el Señor nos da un orden dice primero dice número uno busquen el reino de Dios el reino de Dios yo te pregunto que estás buscando dice la palabra como los gentiles los del mundo que hacen buscan primero la bendición primero buscan los milagros tal vez primero buscan obtener cosas lograr cosas primero mi casa estoy buscando auto necesito esto quiero plata quiero sanarme quiero esto bienestar quiero y primero buscan el tercer paso no, no el Señor dice hay un orden primero busca el reino de Dios amén el reino de Dios y en segundo lugar su justicia porque no solo es el reino de Dios y su justicia dice y después de eso cuando ya tengas el reino de Dios en tu vida cuando su justicia está en tu vida ahora si dice todo lo demás todo lo que necesites casita autito necesitas necesitas sanidad necesitas bendición necesitas que tu familia se convierta necesitas tantas cosas todo lo demás el Señor te lo va a dar pero primero busca el reino de Dios y su justicia dice la palabra de Dios aleluya lo recibo lo recibo cuántos me están entendiendo ese es un detallito que a veces no tomamos en cuenta un detallazo digamos porque no es algo pequeño es clave mis amados clave por eso a veces nos preguntamos que hacemos diciendo Señor sálame Señor bendíceme pastor óreme pastor pastorcito mal me estoy yendo óramelo pastor ese es rato yo tengo que preguntarte estás buscando el reino de Dios amada amadito has buscado el reino de Dios estás buscando su justicia amada si estás buscando eso entonces si o si el Señor te va a bendecir así te voy a decir amén pero a veces oramos directo Señor no directo Dios mío bendíceme Señor sáname prósperame ayúdame y el Señor te bendeciente oye sinvergüenza te has olvidado de los otros pasos te has saltado directo al tercer curso y el primer y el segundo curso no has hecho como es eso no ve entonces debemos ir como Dios dice en su palabra primeramente dice el reino de Dios y en segundo lugar su justicia y en tercer lugar todo lo que le pidas te va a ser añadido todas las bendiciones va a venir añadido cuando tú busques el reino de Dios y su justicia amén amén cuántos lo van a hacer de esa manera ahora cuántos me están entendiendo diga gloria a Dios ahora alguien se preguntará y pastor cómo cómo es ese reino yo quisiera pues buscar cómo será buscar el reino de Dios o sea dónde voy a buscar arriba está el reino de Dios allá en el cielo cómo voy a llegar hasta arriba pastor cuántos quieren saber cómo buscar el reino cómo entrar en el reino ustedes ya están muchos en el reino sabes cómo es entrar en el reino cuando tú te conviertes a Jesús que haces primero te arrepientes de tus pecados si o no te arrepientes y luego le dices a Jesús entra en mi corazón yo te acepto yo te acepto en mi corazón gobierna mi vida le dices toma control de mi vida entonces Jesús entra en tu corazón y con Jesús entra el Espíritu Santo y ahí entonces el reino de Dios está en tu vida ahí has entrado al reino de Dios cuántos aquí están en el reino de Dios levante su mano póngase de pie cuántos están en el reino en el reino de Dios lo recibo lo recibo lo recibo amén entonces hay que arrepentirse y aceptar a Jesús para nacer y vivir en su reino de justicia amén el libro de Mateo 4 17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepiéntanse dijo Jesús arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado amén entonces Jesús estaba diciendo a ver a ver mis queridos hijitos hijitas dice el Señor esta mañana papitos papitos mamitas ni wow y tu y todos los tu y todos los tu arrepiéntanse dice Jesús como es posible dirá el Señor como es posible que me estés pidiendo un milagro pero sigues con tu orgullito como dirá el Señor no, no entiendo no entiendo como quieres que te prospere que te vaya bien si sigues sin perdonar sigues hablando mal de tu de tu prójimo sigues peleándote con tu vecino con el familiar con el amigo con el desconocido sigues con rencor en tu corazón como dirá no es posible por eso dice el Señor arrepiéntanse arrepiéntanse dejen los malos caminos se está diciendo dejen de hacer cositas malas porque el reino de los cielos se ha acercado eso predicaba Jesús Jesús está diciendo amados el reino de los cielos está aquí en este lugar y si tú quieres entrar al reino de los cielos donde todo es bendición donde hay sanidad donde hay bendición donde hay cosas lindas todo lo lindo está en el reino de los cielos porque acaso en el reino de los cielos habrá gente enferma será que en el cielo en el reino de los cielos habrá angeluchos así con muletitas así habrá angeluchos que están endeudados este ángel tiene una deuda con el banco de los cielos así el pobre ángel así arruinado el ángel no no hay eso en el reino de los cielos todo es bendición todo es alegría todo es gozo todo es paz todo es bendición en el reino de los cielos mi amado amén entonces Jesús les decía el reino de los cielos se ha acercado a ustedes están a un pasito de entrar al reino de los cielos así de facilingo les dijo Jesús solamente tienes que arrepentirte arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado cuántos estaban fallando a ver sinceros cuántos todavía estaban con una cosita ahí dentro de ustedes alguna cosita que no está viendo mentirita algunas mentiritas por ahí algunas no cositas que no le agradan al Señor y tú sabes y el Señor dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado entonces Jesús estaba trayendo su reino y las personas podían entrar en ese reino arrepintiéndose esto será para los nuevos como les decía un nuevito cómo puede entrar al reino de los cielos primero se arrepiente no dice perdóname Señor me arrepiento de todas mis maldades si un nuevito me está viendo en este momento y dice yo quisiera entrar en ese reino quisiera entrar en el reino de Dios cómo hago fácil solamente arrepiéntase y diga Señor perdona mis pecados me arrepiento el día de hoy y luego de arrepentirse decirle ahora te acepto en mi corazón entre en mi vida tú eres mi Señor tú eres mi Salvador a partir de este momento voy a seguirte y voy a servirte toda mi vida hasta que tú vengas entonces ese nuevito ha pasado al reino de los cielos y comienza a vivir en el reino de los cielos aleluya si hay alguien que nunca ha hecho esa oración hágalo es necesario que entres al reino de los cielos lo recibo lo recibo lo recibo ahora alguien dirá y pastor qué pasa si una persona se apartó no qué pasa si una persona ya le aceptó a Jesús antes pero se ha salido del camino se ha descarriado como esas ovejitas descarriadas pero vuelve el día de hoy tal vez alguien ha vuelto al Señor y dice cómo hago yo para entrar al reino de los cielos no podrás nacer de nuevo porque una sola vez se nace de nuevo una sola vez pero si puedes arrepentirte como el hijo pródigo y decir vuelvo a mi padre me levanto el día de hoy domingo y vuelvo a mi padre vuelvo a la casa de Dios arrepentido perdóname Señor porque me aparté de tu camino perdóname Señor porque hice cosas malas porque me salí de tu redil acéptame nuevamente en tu redil vuelvo arrepentido y se arrepiente de todo corazón esa persona y otra vez ingresa al reino de los cielos otra vez vuelve a estar en el reino de los cielos así es el Señor mis amados así es estar en el reino de los cielos y otra vez te pregunto cuántos están en el reino de los cielos quiero ver cuántos 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 están en el reino de los cielos eso es para mí eso es para mí una vez que entras al reino de los cielos ahí vas a ser muy bendecido ahí sí o sí vas a ser bendecido pero acuérdate arrepentir cuidado estés queriendo disfrutar de las cosas del reino sin arrepentirte eso no está bien no va a funcionar primero arrepiéntanse dice el Señor dejen los malos caminos dejen de pensar mal de su pastor dejen de hablar mal del prójimo dejen de murmurar dejen de chismear dejen de mentir deje de robar deje de hacer cositas que no están bien deje de engañar deje de hacer cosas malas arrepiéntase de eso y vas a entrar al reino de los cielos amén ahora uno dirá pero pastor y que hay que hay de aquellas personas que no son cristianos y bien bendecidos o alguna vez has preguntado eso no ve porque ese mi vecino ni siquiera ni va a la iglesia habla mal de los cristianos grave me insulta cuando escucho mis radios sol tiene auto casa tiene por qué ni siquiera está en el reino no te preguntarás eso hay una diferencia en ser bendecido por Dios en el reino de los cielos y otra diferencia en tener cosas del mundo o de parte de Satanás porque el diablo también les permite prosperar para que ellos digan ah no necesito yo de Jesús solito yo prospero solito tengo mi casa mi auto sin necesidad de ir a la iglesia pero sabes cuál es la diferencia el pasaje que leímos al principio te vuelvo a leer que dice proverbios dice la bendición de Dios es la que enriquece y aquí está el punto y no añade tristeza con ella cuando Dios te bendice eres feliz cuando Dios te bendice todo te va bien pero cuando el diablo te da tienes cositas sin que sea bendición de Dios que pasa hay peleas divorcios no son felices gente que teniendo mucha plata teniendo muchas cosas anda perdido en el mundo sin fe sin esperanza sin salvación anda incluso de médico en médico de país en país yendo a los mejores médicos gastando su fortuna y no pueden sanarse por eso ahí está la diferencia cuando Dios te bendice te bendice bien esa riqueza que Dios te da esa bendición que te enriquece no trae tristeza consigo dice más bien trae mucha alegría y bendición esa es la diferencia ves tanta gente que tienes verdad tienes sin estar en la iglesia pero pregúntale si son felices mírales si son felices a veces tienen a los hijos en vicios lamentablemente yo no lo digo así como que que bueno porque no están en la iglesia no estoy hablando de una realidad hijos en el alcohol hijos en la droga matrimonios dividiéndose divorciándose engañándose engañando a la esposa al esposo con una mujer con otra mujer con un hombre con otro hombre esa es la bendición o esas las cosas que trae el diablo más las bendiciones de Dios dice que no traen tristeza consigo se da cuenta amén me está entendiendo por quien quieres ser bendecido por Dios o por el mundo que bendiciones quieres de Dios o del mundo porque las bendiciones de Dios te van a traer bendición alegría gozo paz justicia te van a traer ese es el reino de Dios amén amén cuantos quieren eso yo quiero Señor yo lo quiero lo recibo lo recibo gloria a Dios Mateo 3 3 y 5 dice respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios es necesario para los nuevitos nacer de nuevo recibir a Jesús en su corazón y ahí van a ver el reino de Dios y respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios pero ya nosotros los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús le hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón entonces con Jesús hemos recibido también el Espíritu Santo y de esa manera ya podemos estar en el reino de Dios ya podemos no solamente ver sino disfrutar de las bendiciones del reino de Dios amén vuelvo a decir este punto voy a recalcar porque no es suficiente congregarnos mis amados no es suficiente estar sentaditos aquí uno dirá bueno yo voy a la iglesia estoy en el reino de Dios no, no necesariamente puedes estar aquí congregándote pero no te has arrepentido sigues haciendo tus cositas otra vez voy a insistir con eso porque es necesario arrepentirse Jesús dijo arrepiéntanse el reino de los cielos se ha acercado a ustedes pero arrepiéntanse si quieren entrar nos equivocamos cuando decimos pero yo voy a la iglesia también porque no me sano porque Dios no me bendice estoy yendo también al monte estoy haciendo también no estarás viniendo estarás haciéndote estarás congregando pero aquí atrasito sigue pues tu orgullito sigue pues tus cositas malas detrás de ti por eso el Señor dice dejen esa cola dejen esa cosa que está mal y recién vas a poder entrar al reino de los cielos amén amén yo creo que a muchos un poquito así como que en el ojo pero siéntanse felices porque la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante dice que una espada de doble filo penetra dice te llega pues a veces hasta te duele la palabra de Dios es así pero alegrate que el Señor te está dando la salida la solución grave sería que tú te quedes así con tus cositas y que nunca puedas entrar al reino de los cielos eso sería terrible porque no podría ser salvo siquiera no ve no podría ser bendecido nada pero ahora que el Espíritu Santo te está hablando por medio de mi boca estás entendiendo que hay que arrepentirse para poder ingresar al reino de los cielos y en el reino de los cielos seas muy bendecido aleluya cuantos van a arrepentirse esta mañana cuantos van a dejar las cositas que estaban mal lo recibo lo recibo Pablo nos decía nos dice que es el reino de Dios quieren saber que es el reino de Dios mire el libro de Romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida no es bebida sino es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo amén dice el reino de Dios no es auto el reino de Dios no es sanidad el reino de Dios no es que seas millonario el reino de Dios no son esas cosas materiales ni terrenales porque esas cosas son pasajeras si tienes un auto puede pasar un accidente te chocas chao auto si o no se acaba y el reino de Dios nunca se acaba entonces el reino de Dios no es eso puedes tener mucha platita puedes sacarte la lotería eso no es el reino de Dios porque el dinero se acaba desaparece puedes tener muy buena salud puedes tener mucha un físico envidiable pero nada que ver ese físico desaparece con los años ese físico se va debilitando ese cuerpo se debilita la salud se debilita nada que ver entonces dice el Señor el reino de los cielos ahí por medio de Pablo dice no es comida ni bebida sino es justicia paz y gozo porque esas cosas nunca se acaban la justicia tienen que buscar la justicia por eso dijo mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia su justicia por eso cuando uno recibe a Jesús cuando entra al reino de Dios por eso dice pues los hermanitos ay pastor he aceptado a Jesús soy tan feliz quiero predicar a la gente quiero hablarle de Jesús a todos estoy feliz contento nunca me había sentido tan feliz ahora quiero perdonar quiero amar a mis enemigos perdono a los que me han hecho daño dice los amo los bendigo voy a orar por ellos les voy a predicar dice ahora tengo mucho amor tengo gozo tengo paz dice porque porque ha entrado al reino de los cielos cuántos de ustedes están así o han estado así cuando han aceptado a Jesús en su corazón la felicidad que has tenido ha sido incomparable si o no nunca te habías sentido tan feliz cuando le aceptaste a Jesús en tu corazón por eso dice el reino de Dios no es comida no es bebida porque eso se termina no son cosas materiales porque se termina sino es justicia paz y gozo tienes gozo tienes paz en tu corazón tienes alegría ya no estás buscando las cosas de esta tierra ya no estás buscando las cosas materiales ya no te afanas de decir casi te quiero pues autito quisiera sáname ese rato estás buscando Señor perdona mis pecados como puedo santificarme como te alabo Señor como puedo ser tu seguidor como puedo ser tu discípulo quiero predicar como leer la Biblia orar ayunar estás buscando eso estás buscando el reino de Dios eso es estar en el reino de Dios cuando te afanas por así decirlo o cuando te preocupas en buscar las cosas del reino de Dios amén busquen primeramente el reino de Dios busquen primero eso primero busquen pastor que día hay ayuno que días oramos pastor que días hay estudio bíblico pastor que días necesito orar necesito arrodillarme necesito ayunar necesito estar en contacto con mi Salvador necesito hablar con mi Jesús eso es buscar el reino de Dios amén y no afanarse no afanarse por cosas de este mundo a veces todos los días pensamos como voy a pagar la deuda ahora como mi negocio no me está yendo bien como le hago para vender ay mañana otra vez voy a salir y estás buscando otra cosa no estás buscando el reino de Dios busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir añadido las bendiciones te van a venir solito se está diciendo sin que pidas porque Dios sabe las cosas que nosotros necesitamos dice la Biblia solito la deuda se va a pagar solito te vas a sanar del cáncer solito te vas a tu matrimonio se va a restaurar solito tus hijos van a venir al camino del Señor solito tu marido se va a volver un predicador está diciendo si tú buscas primeramente las cosas del reino solito van a venir las bendiciones sin que te estés dejando sin que te estés haciendo cosas malabares esperando pastor estoy tiempo esperando un milagro pastor estoy orando mucho tiempo no, 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 no el Señor dice primero busque el reino de Dios antes de orar por tu milagro primero busque el reino de Dios su justicia y yo te voy a dar lo que quieras yo te voy a dar lo que necesitas eso está diciendo el Señor aleluya eso es para mí eso es para mí amén es lindo el reino de Dios mis amados entrar en el reino de Dios es entrar en otra dimensión no es como este mundo entrar en el reino de Dios ese reino a ver imagina ese reino tiene su rey quien es el rey de ese reino quien diga Jesús diga Él es mi rey cuando tú entras en ese reino Jesús se convierte en tu rey y ahora les pregunto solamente aquí en la tierra a ver imagínate cuántos alguna vez han ido a otro país algunos pero los que tal vez no han ido cómo es cuando vas a otro país tú no puedes hacer lo que te da la gana en otro país si o no allá en otro país tienen sus normas tienen sus leyes sus propias leyes tal vez aquí en Bolivia algunas cosas son permitidas pero en otro país esas cosas no son permitidas amén por ejemplo una vez yo estuve en Argentina aquí en Bolivia puedes tener cinco diez perros así todos en la calle haciendo lo que quieran en la calle sus necesidades es todo no ve si o no es así a lo menos aquí grave perros no ve por todos lados pero una vez fui a Argentina nada yo dije ya que no aman a los animales no hay perritos nada y de repente había una persona así con un perrito pero con su cadenita con su collarcito haciéndole pasear al perrito y el perrito hace sus necesidades si pero en ese momento el perrito haciendo su necesidad y el dueño con su bolsita aquí atrás esperando que termine el perrito termina de hacer ya urgente así lo alza en su bolsita listo pero en Bolivia se hace eso pero en otro país si se hace y si no es eso tiene multa no está permitido no está permitido que tengas varios perros podrás tener un hijo tal vez hasta dos más de eso no se puede pero aquí en Bolivia se puede y si tú que eres boliviano vas a otro país extranjero los europeos deben ser peor todavía más rudos deben ser y vas a otro país y vas a querer vivir como en Bolivia que cosa aquí yo con mis perros está tus perros wow por todo lado caminando así tus guardianes no ve te van a agarrar y te van a multar y tú no puedes decir pero en mi país eso se puede te van a decir eso será en tu país pero aquí estás en otro país y mientras estés en este país tienes que hacer lo que las normas y las leyes de este país te permiten y lo que no te permiten no puedes hacer amén cuando tú entras al reino de los cielos hay un rey y tiene sus leyes y sus normas y una vez que tú has entrado al reino de los cielos no puedes hacer ya lo que te da la gana no puedes irte de fin de semana de viernes de soltero no puedes estarte con tus chismecitos no puedes estarte con tus orgullitos no puedes estar peleadito con tu hermana con tu hermano porque el señor dice eso no se permite en el reino de los cielos por eso dejen de hacer esas cosas cuando tú entras al reino de los cielos le aceptas a ese rey y le dices mi señor yo voy a hacer tu voluntad voy a vivir tu justicia esa es la justicia de Dios buscad primeramente el reino de Dios y su justicia no solamente es el reino de Dios que será su justicia su justicia es amor es gozo es paz humildad mansedumbre es ser bueno perdonar ser amable ser santo vivir en santidad eso es su justicia todo lo bueno que pueda venir a tu mente a tu corazón esa es la justicia de Dios entonces no solamente es entrar en el reino sino también hacer su justicia amén hacer cosas buenas cambiar las cosas malas porque ya no estás viviendo en el reino de las tinieblas sino ahora estás viviendo en el reino de la luz en el reino de Jesucristo en el reino donde todo es bendición y si tú buscas su reino y su justicia ahí las bendiciones van a venir a tu vida van a llover sobre tu vida aleluya eso es para mí eso es para mí eso es para mí a ver gloria a Dios gloria a Dios cuántos están entendiendo entonces mis amados ustedes están ustedes están en el reino de Dios no es cualquier cosa ustedes están en el reino de Dios amén estamos en el reino de Dios mis amados por eso a partir de hoy tu vida no va a ser más la misma cuántos quieren ser bendecidos cuántos quieren ser prosperados cuántos quieren ser sanitos que les vaya bien a ustedes a sus hijos a su familia cuántos estaban pidiendo cosas pero no se lograban ahora pues se van a lograr ahora lo vas a lograr porque estás entendiendo esta palabra estás aprendiendo que no es darle un salto al tercer punto tercer paso sino buscar el reino de Dios aceptarle a Jesús asrepentirse volver a Jesús si te has apartado después buscar su justicia hacer las cosas buenas dejar las cosas malas y luego de eso viene la lluvia de bendiciones sobre tu vida amén denle un fuerte aplauso a los que han entendido hasta ahí gloria a Dios ese es mi Jesús ese es mi Jesús y una vez que le has agarrado una vez que ya has entendido que ya has comprobado que ya estás viviendo en el reino de Dios que ya estás siendo muy bendecido no lo sueltes para nada no te salgas de ese reino nunca a veces somos tan bendecidos a veces nos va tan bien y decimos tengo pues pastor cinco tiendas tengo pastor tengo que atender los cinco por eso no puedo venir a la iglesia pastor vas disculpar que el Señor me ha dado tanta bendición tengo que saber también ser responsable con las cosas que Dios me ha dado no puedo dejarlo así pastor domingo tengo que ir a ver las tiendas sino quien va a ver no te estás desviando del reino de los cielos si te sales del reino ahí si puedes perder todas las bendiciones del reino nunca se salgan del reino de los cielos nunca se salgan de esa bendición amén nunca te apartes de Jesús y su reino de justicia si quieres ser bendecido Mateo perdón Marcos 1 14 y 15 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios aleluya el evangelio del reino de Dios que es el evangelio hemos aprendido mucho de eso que es el evangelio ah eso buenas noticias dice aquí Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios no vino predicando condenación no vino predicando que ustedes se van en el infierno ustedes pecadores el evangelio del reino de Dios buenas noticias las cosas buenas que hay en el reino de Dios eso Jesús les predicaba por eso pues después de predicar Jesús había resultados los enfermos se sanaban los paralíticos se levantaban se multiplicaban las cosas porque Jesús predicaba siempre buenas noticias dile de tu lado prohibido predicar malas noticias dile tenemos que predicar buenas noticias dile entonces Jesús predicaba diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio entonces mis amados hermanos debemos decir buenas noticias las buenas noticias son para salvación para vida eterna para perdón esas son las buenas noticias y cuando Jesús decía el tiempo se ha cumplido estaba diciendo ha llegado el tiempo de ser bendecidos estaba diciendo ya el tiempo se ha cumplido decía Jesús ya ha llegado la hora de que ustedes sean bendecidos estaba diciendo hasta ahora el mundo la iglesia los hermanos los cristianos todo el mundo te ha condenado te ha juzgado te ha dado palo te ha dado con la ley decía te han sacudido te han dicho pecador te vas a ir al infierno que estás haciendo aquí en la iglesia tú deberías estar en tal lugar esta la iglesia es para los santos en la iglesia es para esto chavos no tienes esperanza eres un borracho eres un mujeriego eres un adultero eres un fornicario eres todo te han dicho y Jesús les dijo ha llegado el tiempo ha llegado el tiempo en que ustedes van a ser ahora muy bendecidos ya nadie les va a juzgar ni el diablo ni nadie nadie les va a condenar porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes ha llegado el tiempo que ustedes entren al reino de los cielos por medio de Jesucristo por medio del Hijo de Dios ha llegado el tiempo de ser bendecidos diga ha llegado mi tiempo diga ha llegado mi hora diga ha llegado el tiempo de dejar de sufrir diga de dejar de no tener cositas de no tener lo que quiero lo que anhelo ha llegado el tiempo de que eso se termine diga y de que comienzan las bendiciones de Dios en mi vida ha llegado el tiempo yo lo creo señor ha llegado nuestro tiempo iglesia central en Santa Cruz ha llegado tu tiempo aleluya ha llegado el tiempo donde el Hijo de Dios va a ser glorificado por los milagros por las maravillas por los hechos del Espíritu Santo eso es para mí eso es para mí eso es para mí gloria a Dios que lindo el tiempo se ha cumplido dijo Jesús ha llegado la hora de ser bendecidos si ustedes se arrepienten y creen en mí cuantos creen en Jesús ah que lindo cuantos ya se han arrepentido y si alguien no se ha arrepentido ahorita eso es cosa facilita diga en este momento agáchese diga Señor yo me arrepiento Señor me arrepiento Dios mío porque esto estoy haciendo mal Señor sé que esto no te agrada Dios mío está mi boquita Señor a veces habla mucho habla por demás habla Señor está mi mente vuela grave siempre piensa cochinada siempre piensa lo peor perdóname Señor debo pensar en todo lo bueno porque tu palabra dice en esto pensar en todo lo justo en todo lo bueno en todo lo amable en todo lo que es de buen nombre todo lo lindo Señor perdóname porque a veces no pienso todas las cosas buenas del reino pienso en todo lo malo Señor perdóname perdóname porque sigo Señor así con resentimiento en mi corazón sigo peleado con mi amigo con mi hermano con mi vecino pero Señor me arrepiento y perdono esas personas que me han hecho daño perdono esas personas que tengo conflictos con ellos perdono esa persona que me ha engañado que me ha estafado que me ha robado perdono Señor me arrepiento de todo corazón Señor de todo lo malo que estoy haciendo me arrepiento Dios mío gracias Jesús por perdonarme gracias Señor amén así de facilito ahora Jesús te ha perdonado te ha perdonado lo lindo del Señor es que no es un proceso no es como nosotros a veces cuando alguien nos hace daño y nos pide perdón a veces decimos o la gente te dice dame tiempo para que olvide este dolor que tengo el tiempo cura las heridas el Señor no es así dice el Señor si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por eso ahora que te has arrepentido ya estás limpio ya nadie te condena ni el diablo ni el hombre nadie te condena ni Jesús amén entonces eso está lindo mira entonces dice el tiempo ha llegado de ser bendecidos si ustedes se arrepienten ya lo hemos hecho ya hemos cumplido y creen en mí eso está fácil todos los que estamos aquí creemos en Jesús si no no estaríamos aquí cuantos creen en Jesús póngase de pie póngase de pie el que cree en Jesús diga yo creo en mi Jesús Él es real diga yo creo en mi Salvador entonces dice si te arrepientes y crees en mí y me has aceptado vas a entrar en el reino de los cielos y vas a vivir ahí bien para siempre amén ya estamos en el reino de los cielos dile a tu hermano ya estoy en el reino de los cielos como es tú estás ya en el reino dile pregúntale dile dile gloria a Dios el libro el libro de Mateo dice Mateo 5 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados ahora yo les voy a dar a entender este este versículo bienaventurados dice felices dichosos recontra bendecidos son mega ultra archivendecidos todo lo que quieras son recontra bendecidos bendecidos es muy poco por eso dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados ahora tú dirás pero yo cómo voy a ser saciado de justicia yo no quiero saciarme de justicia yo quiero saciarme de de sanidad necesito sanidad yo quiero saciarme pues de de que Dios me bendiga económicamente porque no me está yendo bien cómo voy a ser saciado de justicia dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia que hemos dicho que es justicia ¿ah? amor gozo paz porque el reino de los cielos es justicia paz y gozo justicia es hacer todo lo bueno delante del Señor perdonar vivir en santidad vivir siempre en comunión con el Señor predicar alabarle al Señor sembrar todas esas cosas lindas del Señor dice bienaventurados los que quieren hacer estas cosas está diciendo bienaventurados los que quieren buscarle al Señor en oración bienaventurados los que quieran ir al monte de la gloria de Dios a orarse a ayunarse en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo otras cosas que no te van a traer bendición vayan bienaventurados los que vienen a la iglesia a congregarse vienen a buscar a Jesús vienen a adorarle vienen a alabarle no le importa porque no estás viniendo por un hombre no estás viniendo por el hermanito por la hermanita tú vienes por el Señor vienes a buscarle el Señor dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos van a ser saciados saciados de que saciados de bendiciones saciados de sanidad de prosperidad van a ser saciados de todo lo lindo del reino de los cielos amén esto es para mí esto es para mí están entendiendo son felices los que buscan las cosas del reino de Dios bienaventurados y van a ser saciados dice en lo que necesitas ahí vas a ser saciado no dice van a comer dice van a ser saciados o sea te vas a hartar grave como cuando le has echado tu churrasco no ve caramba te han hecho comer lindito si lo hace esto más caramba otro más hay más todavía choricito caramba ahí está chorizo yuquita quieres yuca más quieres pero ya no das no ve te quisiera tener una vasiga más grande voy a acabar todo eso es saciarse eso es saciarse entonces Dios te va a bendecir te va a prosperar por ejemplo si tu venta no te está yendo bien y tú comienzas a tener hambre y sed de las cosas del Señor comienzas a buscarle vives en el reino de Dios entonces el Señor te va a saciar tu venta va a crecer no sólo que va a crecer se va a multiplicar no va a ser una tienda vas a tener otro y otro y vas a decir Señor ya no ya no tengo tiempo Señor ahí no más Señor soy muy bendecido Señor te estoy saciado Señor ya tengo de suficiente tengo de sobra Señor Aleluya eso es para mí 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 caramba aquí nos están dando la contra pero si es un avivamiento y también es para nosotros ese avivamiento amén cuántos lo creen a ver Señor yo lo creo es tu palabra yo no me estoy inventando Dios mío y para el que cree todo le es posible si no te está yendo bien en algo caramba te va a ir pues bien ahora te vas a saciar dice otra vez te repito que es saciarse hasta más no poder Señor nadie me pide no me hace contratito como la hermana yo quisiera que a mí también me hagan Señor pero si tú comienzas a buscar el reino de Dios su justicia comienzas a tener hambre y sed de justicia le buscas al Señor con desesperación ya no buscas el contratito buscas las cosas del reino ahí el Señor te va a saciar dice de su justicia te van a llover los contratos vas a decir vas a disculpar Señora no tengo ya tiempo me faltan manos Señora vas a disculpar otro te va a llamar házmelo pues este contratito tengo aquí que me lo hagas no puedo no hay tiempo mis máquinas ya no dan ya tengo todo el galpón lleno mis trabajadores no tienen tiempo están trabajando horas extras vas a decir no puedo soy muy bendecido te vas a saciar eso es para mí eso es para mí Aleluya Amén Gloria a Dios si estás estudiando en la casera a ver si Señor no puedo matemáticas Señor ¿qué hago? ¿lo dejo en la casera? me esfuerzo también estoy buscando Señor el Señor dice ya no busques busca el reino de Dios yo te voy a saciar de justicia y va a llegar un momento que cuando tú busques el reino de Dios estés ahí afanado por las cosas del Señor estás buscando con desesperación con anhelo con locura sueñas con las cosas del Señor te levantas pensando en las cosas del Señor vives todos los días pensando en las cosas del Señor ahí el licenciado te va a decir oye ya no alcanza la nota ya has pasado los 100 ¿dónde más te voy a poner nota? eso es saciarse es decir ya no hay caso ya no hay como ya es mucho ya mucha la bendición y en todo lo que tú hagas en todo aplica en todo en todo tal vez tú tienes tu familia así todo ya dividido no se miran no se hablan y si se hablan para pelear si se hablan para reclamar para ceñirse así mis hijos no me aman mis hijos no me quieren ni abrazo me dan nada ni beso no a mi marido peor ni siquiera viene a la casa pero comienzas a buscar el reino de Dios su justicia ahí de repente sin que tú lo pidas porque el Señor sabe de qué cosas tienes necesidad ahí de repente vas a empezar a sentir el cambio en tu familia el amor de Dios en tu casa ¿por qué? porque estás buscando el reino de Dios su justicia las cosas del reino estás buscando entonces tu familia va a empezar a cambiar tu esposo va a venir te va a agarrar de la manito te va a decir hija quiero ir a la iglesia vamos tus hijos tus nietos van a venir te van a abrazar te van a besar te van a apapachar te van a decir mamita te amo mamita te amo mamá papito te amo y la familia se va a unir el amor de Dios va a reinar en esa casa en ese hogar así es el Señor eso es para mí eso es para mí amén si estás enfermita de algo hay todos los ejemplos que quieras amado todo si estás enfermita dices Señor mi rodillita Señor años me duele Señor no puedo sanarme tanto te pido y vas a decir ay el pastor me ha dicho que ya no pido primero tengo que hacer el primer y segundo paso buscar el reino de Dios su justicia voy a ir al monte de la gloria te vas a orar así apenas estás lleno te vas al monte te oras papito Jesús te amo te alabo Señor estoy dejando me arrepiento quiero dejar el pecado Señor me arrepiento de que no he perdonado a mi marido no he perdonado a mi vecina no he perdonado a la bruja de la esquina Señor hablo mal de ella ya no voy a hablar mal de ella Señor perdóname Señor me arrepiento y empiezas a buscar el reino de Dios su justicia y del rato que menos te lo imaginas ya no hay dolor de rodillita y no solo eso dices caramba me dolía la rodilla ya no me duele mira ya desde que empezó a buscar las cosas del reino ahora mira agachado andaba ahora también ya recto también estoy andando mira no solo mi rodilla mi espalda también mi hombro también me dolía sano del hombro mira no solo es la rodilla es todo para el Señor te va a saciar el Señor de bendiciones te va a saciar aleluya eso es para mí eso es para mí eso es para mí cuántos me han entendido cuántos a partir de hoy van a buscar los milagros fuerte el aplauso para Jesús bueno es una pregunta cuántos van a buscar primero los milagros fuerte el aplauso a Jesús a ver ahí los hubiera hecho les perdono porque estaba mal mi pregunta cuántos desde hoy van a buscar el reino de Dios y su justicia denle un fuerte aplauso a Jesús eso aleluya aleluya lo recibo lo recibo lo recibo y después van a venir los milagros amén levántese póngase de pies ahí oramos en el nombre de Jesús bendito Señor gracias Dios mío te damos por tu poderosa palabra gracias Señor porque he abierto mis ojos Señor he entendido Señor muchas veces me he equivocado he buscado más las cosas materiales he buscado Señor sanidad he buscado tantas cosas Señor y a veces he esperado tanto que hasta me he podido frustrar Señor he podido dudar incluso de Ti pero yo estaba equivocado Señor buscad primeramente el reino de Dios y su justicia eso es lo que no había hecho Señor yo solo quería ser bendecido pero ahora Señor entiendo ahora Señor comprendo el orden que Tú tienes Señor Tú eres un Dios de orden Señor Señor desde este momento ya no voy a buscar las cosas materiales ya no voy a buscar esas cosas Señor esas cosas van a venir automáticamente a mi vida ahora voy a buscar las cosas Tuyas Señor las cosas del reino de Dios voy a buscar Tu justicia Señor por eso hoy vengo delante de Ti arrepentido arrepentida Señor porque me he equivocado porque Señor no está bien delante de Ti perdona mis pecados Señor usted que está viendo esa transmisión o nos está escuchando ore con nosotros ahí donde está en la casita no importa lo que haya hecho no importa las cosas que haya pasado en su vida simplemente ore y dígale Señor perdona mis pecados yo me arrepiento de todo corazón sálvame Señor entra en mi corazón te pido que entres en mi vida yo te acepto en mi corazón tú eres mi Señor tú eres mi Salvador anota mi nombre en el libro de la vida gracias Jesús a partir de hoy soy tu hijo tú eres mi Padre gracias Señor y si alguien está volviendo al camino del Señor dígale Padre perdóname porque he pecado contra el cielo y contra Ti me ha apartado Señor nada me ha ido bien pero hoy vuelvo a Ti Señor arrepentido me arrepiento de todo corazón Señor y desde este momento voy a buscar tu reino tu justicia voy a entrar en tu reino Señor gracias papito lindo te alabo Señor te bendigo yo te prometo dile yo te prometo que te voy a seguir te voy a servir voy a buscarte de noche y de día a tiempo y fuera de tiempo voy a soñar contigo Señor con tus cosas voy a anhelar voy a querer cumplir tu voluntad Señor hacer las cosas de tu reino cumplir con tu justicia Señor para eso voy a vivir Señor esa va a ser mi el motivo de vivir en mi vida agradarte hacer tu voluntad no la mía Señor hacer lo que tú me mandas que haga Señor dejar las cosas malas vivir en santidad tener amor al prójimo amar a los que me hacen daño orar por los que me odian por los que me hacen daño voy a orar y bendecirlos a ellos Señor voy a amarte a ti por sobre todas las cosas Señor encima de mi casa encima de mi familia encima de mis posesiones encima de todo Señor tú eres el número uno en mi vida gracias Señor levante sus manos altas vamos a gritar poder de Dios y cuando grites poder de Dios el Espíritu Santo va a descender en tu vida vas a ser lleno del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien te va a guiar a toda verdad Él te va a ayudar en tu debilidad Él te va a ayudar en las cosas que no puedes el Espíritu Santo es nuestro ayudador así que cuando grites poder de Dios el Espíritu Santo va a descender en tu vida y se desata la justicia de Dios sobre tu vida esas bendiciones se desatan en tu vida en el nombre de Jesús a la cuenta de tres vamos a gritar a la una fuerte lo vas a gritar a las dos ponga la mano sobre su radio sobre su televisor agarra el celular y grite en el nombre de Jesús usted que está en el transporte en su auto detenga su auto por un momento grite poder de Dios ahí donde está y vas a ver que el Espíritu Santo va a descender en tu vida bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados hoy el Espíritu Santo te va a saciar de su justicia a la una a las dos y a las tres vamos grítelo poder de Dios y recibe 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 ahora recibe recibe ahora el Espíritu Santo recibe ahora recibe la santidad recibe el fuego de Dios recibe amor en tu corazón recibe el reino de Dios su justicia recibe ahora en el nombre de Jesús recibe esa pasión por Jesucristo esa pasión por las cosas de Dios recibe ahora recibo en el nombre de Jesús gracias Señor levante su mano y diga soy salvo soy salvo soy sano soy sano soy libre soy libre soy bendecido soy bendecido yo estoy en el reino de Dios diga yo estoy en el reino de Dios estoy en el reino de Dios hay sanidad amados ustedes han sido sanos por esta palabra háganse la prueba ahí donde está inmediatamente agáchese si no podía agacharse mueva su cabecita los pulmones personas que no podían respirar en este momento están respirando en el nombre de Jesús personas que no podían levantar ni el brazo levanten porque están libres ahí en la casita hay una persona que no podía ni caminar camina en este momento eres libre en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Dios mío y la audiencia de Radio Sol llámenos ahora a los números telefónicos en tu programa Palabra Viva que Dios los bendiga paz de Dios manda aplausos ¡Gracias!